For me Kiki tiene el body como un museo En Bellacao cuando la veo Quiero volver y así la dejo Con ella la nave, la casuleo En nube aparece una gode Siempre dice no te demores Siempre le digo no te enamores Tanto sexo nos fuimos de O-B-E-L Lo que tú pidas eso es De shopping designer Pa' ti está con creme brûlée Mi lengua debajo es la tuya Como el SD Siempre le pido a Dios Que ojalá vuelva y cede Dicen que los bloggers de ella son un mito Las amigas me están tirando Ella les dijo que chingo rico En nube por FaceTime Me dijo dame bedtime Dice la guagua baby como a ciento y pico Nadie os sabe el sexo Todo el mundo sabe eso Ojalá que fumo mami Ya tú sabes en quién yo pienso Tú sabes más que eso Todo el mundo sabe eso Que te paro los pesos Cuando te beso Lo que tú pidas eso es De shopping designer Pa' ti está con creme brûlée Mi lengua debajo es la tuya Como el SD Siempre le pido a Dios Que ojalá vuelva y cede Yeah yeah Ey Esa carita llena un venue completo No quiere enamista quiere sentirlo completo Siempre llego en carros nuevos baby discreto Y pa'l de amigas que ya lo saben no es un secreto Yeah yeah Kiki tiene el body como un museo En bellacao cuando la veo Quiero volver y así la dejo Con ella las naves las que azuleo En nube aparece un agode Siempre dice no te demores Siempre le digo no te enamores Tanto sexo nos fuimos de over A chingar sin alcohol Yo te voy a hacer pipí model Ahora lo hacemos siempre Y eso era un culito de summer Nube aparece un agode Yo le digo no te enamores Ella me dice no te demores Tanto sexo nos fuimos de over Lo que tú pidas eso es The shopping designer pa' ti está con creme brulee Mi lengua debajo es la tuya como el SD Siempre le pido a Dios que ojalá vuelva y cede Ey, ey yeah Ey yo Kiki Kiki Ahora es mi primera musea mami Kiki Esa por ayudarme a escribirte estos temas ok Aparte de UC Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, ey, ey